Hola, 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 hola. Soy JJ Lo Mía. Y yo soy Garrobles. Y estoy de nuevo de la escena independiente. Y Hombre Pez arranca su campaña de financiamiento colectivo. Bajo el nombre La Nación del Extranjero. Únanse los que quieran al nacimiento del disco que se llamaría El Extranjero. Y consolidar así una nación sin territorio. Y punto de encaje, acaba de sacar recientito un nuevo video. Para su canción, Al Margin. El video fue dirigido por X y se trata de un divertido recorrido por Quito en Ovo. El 28 de abril es la fecha límite para aplicar a Mixtura 2017. Presenta tu paper o proyecto artístico. Para más información ingresa a mixtura.cc Caigan al concierto de Perronesio, El Trío. En realidad es más como una cena show. Pero lo cierto es que pueden ir a verlo el 25 de abril. Just the Root hará una gira. Tour, Tengo Bless. 26 de abril en Río Bamba. 27 de abril en Quito. 28 de abril en Guayaquil. Y 29 de abril en Cuenca. El proyecto solista Sura va a hacer el lanzamiento de su disco. Este 22 de abril en la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura, Cuenca. No se pueden perder el Rock Sound volumen 4. Con el extraño, Rabia del Roid, Flix, Estilo Anónimos y Paisaje. En el Inca Beer Garden el 6 de mayo. Sesiones del parque está cumpliendo 5 años. Y por eso vamos a hacer una fiestita con Don Nicolás y Fidel El Curi en el Wonder Bar. Como es el 22 de abril, tenemos chance de sortear 3 entradas. Así que pila. Para participar, toma una foto de tu parque favorito. Puede ser el parque de tu barrio. Sube las redes con el hashtag LoNuevoRC. Escribe el nombre de la banda que te gusta y a que toque ahí. Y su de calle Abuelo en Vato lo van a hacer el 29 de abril en el Palama Music Fest. No es un fact, pero el camaleón escribió un mensaje hace poco diciendo que se va a quedar en Buenos Aires a vivir por un tiempo. Y las presentadoras de LoNuevo, Luciana y Gá, van a ser moderadoras de paneles en el Min el 22 y el 21 de abril. Eso fue todo. Nos vemos en el próximo LoNuevo.